con la información del tiempo para nuestros amigos de noticierostelevisa.com plenas vacaciones de verano y es muy importante que estén conscientes de que hay este evento de mar de fondo en las playas del Pacífico desde Jalisco, Colima y Michoacán hasta Guerrero, Oaxaca y Chiapas que es en realidad el mar de fondo, bueno pues son olas altas de largo alcance que invaden las zonas costeras que enturbian el agua y llenan también las playas de basura y de algas la luna llena también por cierto incrementa el nivel del mar y las olas altas de surfista son un claro ejemplo de lo que es este mar de fondo podemos ver en la imagen de satélite canales de baja presión desde el norte hasta el centro otro en el sureste del país, dos ondas tropicales, la 26 y la 27 van a dar como resultado tiempo lluvioso en Jalisco, Estado de México, Michoacán y Guerrero mientras las altas temperaturas para Baja California y Sonora alcanzando Veracruz y Chiapas este fue el reporte del tiempo